Que se vamos por buen camino ¡Vamos, vamos, imperiales! Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvidas Porque haría eso y más ¡Gracias, Atomi! Si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confianza Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes No estrellas merecías ¡Gracias, imperiales! ¡Vamos, vamos! ¡Dios con nosotros! ¡Gracias, Atomi! ¡Gracias, Ángel Farr! ¡Vamos, vamos, vamos! Si no existiera yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete ese ¡Vamos, vamos, vamos, imperiales!